durante y después de las elecciones. Por parte del investigador, historiador y embajador, Samuel Moncada, dista mucho de ser una pieza de opinión política, un discurso para defender una determinada posición, incluso dista de una pieza de alusión a eventos importantes de la historia remota de Venezuela, del continente o del mundo. Es, ni más ni menos, el producto de horas y horas y horas de trabajo de un investigador que buscando fuentes originales, principalmente fuentes provenientes de quienes protagonizaron y montaron toda esta farsa, se permiten hacer ese tipo de publicaciones que no son otra cosa que pruebas de vida presentadas de manera magistral por el embajador Moncada. Poco hay que decir que no sea que se difunda ampliamente este trabajo de investigación, rigurosamente llevado, estrictamente conducido siguiendo las normas de investigación en ciencias sociales y en historia, utilizando fuentes originales provenientes de quienes pusieron el dinero y están en la cabeza del pulpo. Por cierto, ¿ustedes saben por qué la gente no se come en la cabeza de los pulpos? Averigüenlo. Averigüenlo. ¿Qué cosa además del cerebro está en la cabeza de los pulpos? Es fundamental porque el elemento principal y ya el ataque, la agresión, el intento de debilitar las instituciones de la democracia venezolana. A veces uno nota con pasmoso asombro cómo para ellos en Venezuela no hay instituciones, no hay Consejo Nacional Electoral. Esa es una de las cosas que señalan, por ejemplo, un grupo de asociaciones de juristas que elaboraron un informe, la Asociación Americana de Juristas, la Asociación Argentina de Juristas, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Federación Judicial Argentina, Instituto Espacio por la Memoria, Organización Internacional del Movimiento Independentista Nacional, Ostosiano, etcétera, donde lo que señalan es cómo es posible que existan voceros en el mundo que soslayan un hecho fundamental en Venezuela solamente una institución está constitucionalmente capacitada para contar los votos y esa institución es el Consejo Nacional Electoral. Uno ha visto con asombro eso que señalaba el embajador Moncada, que no tiene ningún tipo de noción de rigurosidad científico-electoral. No lo tiene, ni la quiere tener. Ni la quiere tener, ni les importa tenerla. Ni siquiera le cambian el nombre. Nosotros vimos ese conteo rápido en la noche del 28 de julio y curiosamente el conteo rápido ocurre en el mismo y preciso instante en que había recrudecido el ataque cibernético contra la transmisión de los resultados del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque cuando hay sistemas manuales de votación los conteos rápidos se imponen como resultado preliminar. Pero en el caso de Venezuela los conteos rápidos en condiciones normales son inoficiosos, son inoperantes porque la transmisión de las máquinas es más rápida que el conteo rápido. Y esa fue la razón por la que simultáneamente con el ataque publicaron esta barbaridad. Y después todo el tinglado que utilizando algunos de los recursos científicos del embajador Moncada nos permite hacer al menos dos o tres preguntas. La primera de ellas ¿Por qué no llevaron las actas al Tribunal Supremo de Justicia si había un contencioso electoral a definir allí? ¿Por qué? Es tan sencillo como preguntárselo cuál fue la razón para la cual no llevaron las actas porque bastaría con el escáner de este teléfono para darnos cuenta del fraude que cometieron. por cuestiones de tiempo el embajador Moncada no abundó sobre lo que está en esos códigos QR pero dan risa hasta una venta de lavadora aparece la venta de lavadora cuando lo que se supone debe estar en ese código QR de cada acta es precisamente lo que aquí conocen del tema electoral son los datos correspondientes de esa mesa electoral y un dato secreto una cadena llamada blockchain que es lo que determina el carácter críptico y la imposibilidad de meterse en los resultados imagínense la importancia el verdadero código de seguridad de la máquina de votación que además es un código de seguridad elaborado por los partidos políticos en las auditorías previas es lo que está en ese QR y estos bárbaros pusieron venta de lavadora otras páginas de dudosa procedencia en este horario la procedencia no es dudosa lo que pasa es que no se puede referir en este horario aparecían en esos códigos QR y montaron todo el tinglado porque quien pagó por ejemplo al centro cárter la USAID los recursos para el centro cárter fueron subvencionados por la USAID y con esto cierro para expresar mi admiración por la investigación que acaba de hacer el doctor Moncada esto es miren como se llama esto auditoría de resultados proceso de referendo revocatorio presidencial Venezuela organización de los estados americanos y el centro cárter con motivo del referendo revocatorio de el 15 de agosto del año 2004 cuando aparecieron yo recuerdo esa noche estábamos los rectores del consejo nacional electoral en la sala de totalización estaba la representante del centro cárter Jennifer McCoy y estaba el secretario de la organización de estados americanos César Gaviria y estaba un gigante de las letras y de la dignidad americana llamado Eduardo Galeano como observador invitado por parte del consejo nacional electoral cuando Gaviria vio el resultado le dio un ataque y empezó a gritar como un loco no lo acepto no lo acepto no lo acepto decía César Gaviria y Eduardo Galeano desde sus dos metros de dignidad y de decencia le dijo usted cállese la boca el pueblo de Venezuela ya habló y Jimmy Carter le dijo a Gaviria y lo convenció de que se hiciera un peritaje técnico y los peritajes técnicos tienen una sola característica se hacen de una sola manera para que puedan tener el rigor científico como acaba de mostrar el doctor Moncada si usted quiere hacer un conteo rápido tiene que tener rigor científico si no no está haciendo ningún conteo rápido es simplemente una farsa es simplemente un fraude y aquí está descrito búsquenlo está en la página está en las páginas bueno pueden buscar yo se los puedo reproducir entregarse a todas las diputadas y los diputados como se hizo el peritaje técnico en el año 2004 que arrojó que coincidía el resultado de el peritaje coincidía exactamente con el resultado de la elección del 15 de agosto del año 2004 y a Gaviria no le quedó más remedio que cumplir con lo que le exigió Eduardo Galeano se tuvo que callar la boca y aceptar el resultado la pregunta es ¿por qué el centro Carter no pidió esta vez hacer un peritaje técnico exactamente igual al que hizo el 15 no el 15 el 17 18 y 19 de agosto de 2004 ¿por qué? no era lo lógico no era si había algún tipo de señalamiento o duda el centro Carter no tenía que haberle dicho al Consejo Nacional Electoral solicito respetuosamente que se realice un peritaje técnico y nosotros proponemos una metodología el peritaje técnico lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral y está en la sentencia publicada por el Tribunal Supremo de Justicia las conclusiones de ese peritaje técnico esa es la otra pregunta y con eso termino ¿por qué el centro Carter no hizo un peritaje? ¿por qué no solicitó un peritaje? porque estaba dentro de la farsa dentro del fraude hay gente todavía hoy que dice bueno es que unos dicen que ganaron y los otros dicen que ganaron entonces hay que repetir las elecciones y yo me pregunto ¿por qué no las repitieron en Brasil? ¿por qué no las repitieron en Estados Unidos en el año 2020? ¿por qué? ¿por qué si en Venezuela? esa no es la pregunta ese no es el argumento que si yo tengo un acta o yo tengo otro acta Samuel acaba de demostrar que ellos mismos en su propia farsa tienen distintas actas en distintas bases de datos incluida la venta de nevera incluida la página subida de tono porque se burlan porque algunos de esos QR son sencillamente burlas pero con Venezuela sí porque ellos tienen que atacar nuestras instituciones y nosotros y nosotros tenemos que hacer exactamente lo contrario defender nuestras instituciones decirle aquí no vienen los metiches aquí hay poderes públicos aquí hay constitución y aquí hay gente decente científico digno como Samuel Moncada que acaban de demostrar el tamaño de la farsa que se intentó perpetrar aquí hay decencia aquí hay moral y aquí hay poderes públicos y sobre todo para que les arda aquí hay libertad hay independencia y hay soberanía métanse a su SAI y métanse a sus organismos metiches y métanse a su farsa por donde les quepa aquí hay decencia y hay un presidente electo el 28 de julio se llama Nicolás Maduro ciudadana secretaria sírvase imprimir pero no solamente de la manera usual como ocurra sino también de forma audiovisual con todas las láminas presentadas por el historiador y embajador Samuel Moncada además de que con la exposición del doctor Moncada y con las láminas que presentó elaboremos un libro por parte del fondo editorial de la asamblea nacional para que se pueda distribuir muchas gracias a todas y a todos escuchaban la intervención del presidente del parlamento venezolano felicitando la extraordinaria participación que ha tenido el embajador Moncada en la sesión extraordinaria del parlamento venezolano donde ha demostrado como el gobierno de los Estados Unidos en complicidad con sectores de la derecha intentaron propinar un golpe de Estado en nuestro país es la información y con ella retornamos el paso al estudio adelante